¡Buenas a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Bienvenidos sean todos a esta primera edición de El Maletín Dorado. Estoy bastante feliz de que podamos llevar un evento de este tipo en IRL, ¿no? Es nuestro primer evento IRL, así que si algo sale mal, no nos unen, por favor. Este evento va a estar increíble, vamos a intentar volver millonaria a una persona y tenemos un invitado especial para el día de hoy. El día de hoy tenemos al invitado especial de Shadowne. ¡Listo! ¡Ay, inesperadísimo, inesperadísimo! ¿Qué tal? Se bajó desde Europa para poder estar en este evento el día de hoy. ¿Y el viaje es solo para eso, por cierto? ¿Cómo te sientes, Shadowne? Estoy andando un poco nervioso porque no es la primera vez que pasamos en un evento IRL así, pero en Colombia mola mucho, no sé. Hay mucho dinero en el juego. Es la primera vez que soy el único protagonista, digamos. Te explico cómo va el evento. Vale. Como podrás notar, hay 28 maletines. ¿La league referencia? No. Hay 28 maletines y entonces cada maletín tiene un precio de 1 a 1.000 dólares. Lo único que tienes que hacer en este evento es decir sí o no. ¡Ah, mi puta madre! No tienes el dinero. Tienes una gran oportunidad frente a ti. Tienes que escoger entre todas estas una maleta preferida. Esa maleta, vamos a decir que le tienes que tener fe de que tiene los 1.000 dólares y tienes que guardarla. O un número bastante alto. Bueno, un número decente, sí. Sí. Entonces, vamos a, bueno, ir eliminando las demás maletas hasta, pues, que quede 2. ¡Oh! Y ahí decidirás, si prefieres tener en lo que tú confiaste, mandarlo todo al carajo y quedarte con otra maleta. Pero como negociador internacional, no voy a dejar que te quedes con todo esto tan fácil. Yo sé que hay en las maletas. ¿Tú sabes? Tal vez. Mira, te doy 500 dólares y me dices cuál es. Evento terminado, muchas gracias. Pero el caso es que yo voy a intentar negociar para intentar comprar tu mano. ¿Qué? ¿Eres bueno con los juegos de azar? Eras una... Tengo bastante suerte en la vida, yo considero, sí. Suerte porque quedaste de segunda en la... Una cosa, si no están en esto, hay que secuestrado por colombianas en este país, en esa ciudad. Si con eso me voy a poder regresar a mi país, a España, por favor, ¿quiero ganar? Tu país es España. Vivo en España. Vivo en España, pero pronto voy a París para TwitchCon en París. Oh, yeah. Esto es una... Yo voy si no gana los mil dólares. Vamos a darle inicio al evento entonces y vamos a darle a lo que queremos todos. ¿Chadone? Vale. Analiza, analiza. Hay 28 maletas, vale. Una tiene un dólar, una tiene mil. No sé cuál es, ya está. ¿Ah, sí? ¿Sí? Esto fue demasiado rápido. Es que Emes me lo dijo antes, así que... No sé de qué onda, soy yo. Me están haciendo quedar mal en directo. Yo no sé de qué está hablando este evento. Este evento es muy profesional. ¿Qué maleta quieres guardar durante todo el evento? Voy a acercarme a mirarlas bien. Uy, uy, espera, espera, espera. Ahí se ve un poco, güey. La voz se ve... No, no, ahora... No, no, no. Ahora la sopra y sale. Vale, voy a guardar la número 14. Cuidado, sí, vamos a la bailada. ¡Bien! ¡Sí! Chadone decide guardar la maleta número 14, la que ven aquí a continuación. Entonces, pues nada, vamos a ir descartando. ¿Pues saben por qué? ¿Cómo? ¿Saben por qué la 14? ¿Ojo? ¿Tienes 14 años? Es tu día. Ya sé. Yo sé por qué a la gente le gustan normalmente los números. ¿Es la fecha del cumpleaños de la chica que te gusta? Pues si la chica que me gusta soy yo, pues sí. Ah, bueno, es su fecha. Eso, amor propio, Chadone. Es muy importante el amor propio. También te recuerdo, Chadone, tienes dos comodines. ¡Oh! Tienes dos llamadas a un amigo o a cualquier persona que quieras llamar que creas que te va a contestar. Y también puede el chat decidir una maleta por ti. Vale, empiezo ya. Descarto una maleta. Vale, voy a eliminar la maleta número 13. ¿Por cojones? Entre más meses. Por favor, Enziqui Madura, estamos en un evento muy serio. Sí, sí, sí. Oh, esperen. Poco se habla del outfit de Anzina. Si han ido a eso, me van a dos. La vueltita, la vueltita de la presentadora. No, 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 no. Ay, no puedes. Maleta número... Maleta número... Dilo, dilo. 13, dilo, dilo. Ok, ok, vamos a ver cuánto dinero acaba de perder Chadone. ¡No! 300 dólares. Ok, Chadone acaba de perder 300 dólares con la maleta número. Sí. No es una cifra ni tan grande ni tan pequeña. ¿Cómo que no es tan grande? Bueno, comparado con mil dólares, ¡guau! Pero yo creo que es más grande, es como acabo de perder bastante plata. Vamos a tirar otra entonces. Pero esta vez, tírale un valor más... Más alto, sí. Más alto. Sí, 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 sí. Si puedes, la de mil de una. Si quieres, te podemos recomendar alguna maleta para descartar. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Anzina? El 29. ¿En it? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 18. 18 de una. Matar. ¿Crees que no valgo nada? Lo mínimo es un dólar. Ninguna maleta vale nada. ¿Crees que valga un dólar? Te vas a arrepentir de lo que estás a punto de ver. Yo sé los precios y se va a arrepentir completamente. Sacamos la maleta y ojalá sea la de... ¿Estás seguro, Chadone, que quieres quitar esta? Sí, de una, de una. ¿Estás segura? Sí, es tu cumpleaños. Yo me sé los precios. ¿Estás seguro? Sí. ¿100 por 100? Sí. Ok. Se va la maleta número 18. Y tenía nada más y nada menos que... ¡Más! ¡Oh, tu calza! ¡Me choque! ¡No pares nada! Lo amo. Es un carmo muy feo. Ya no quiero jugar. Hay varios números que quiero guardar por ahora. Mira, yo creo que puedo eliminar el número 2. Ok, ok. Puede que yo sí tenga suerte de sacar un precio más alto. No, por favor. Chadone ha perdido... ¡Ay! ¡Hala! 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 ¡Hala, hala! Ni sin duda, no le importan 110 dólares. Acabo de perder 300. Es cierto, es cierto, es cierto. Todavía quedan bastantes maletas. Estoy intentando relacionar números... ¿Quieres que te dé una sugerencia? Sí. Te sugiero que descartes la maleta número... Mira, quiero que sea la de 20 dólares. ¿La de 20 dólares? La más no es la de 20. Huele los maletines, eh, me siéntelos. ¿Qué te dicen? Huele a borracho. Te sugiero que una que se acerque a los 20, la número 25, tal vez. 24 lo quiero guardar. Ok, ok. Pero 25, no creo que tengo ninguna razón de guardarlo. Pero que sepas que si es buena, nunca te escucho más. Vamos a ver si la confianza de Chadone la depositó bien o mal. 700, setes. ¡Tómalo! Está bien, está bien. Está ok, está ok. Se va la maleta número 25 con 90 dólares. Si tú escoges una de la primera fila, se ve bonita. ¿Puedo pedir ya el chat que dije una? Sí, claro. ¿Puedo escribir la opción del chat? Cinco opciones al chat para poder hacer la... Oh, la predicción. La predicción. Oh, me gusta. Vale, voy a hacer mi comodidad del chat. Mons, por favor, trabajen por primera vez en sus vidas. Voy a elegir la una, la cinco, la quince, la veinte y veintisiete. La cinco chat, suena chistoso. La maleta ganadora ha sido la maleta número cinco con un total de doscientos tres votos. ¡No! La cinco, si es la cinco. Por el cual te la digo. Ok, un cero. Ocho. Ojo. ¡Ay, no! ¡Ochenta! Bien, bien, bien. ¡Ochenta! Me sirve, me sirve, me sirve. Hay muchas cosas. Hay muchas maletas aquí de un valor muy pequeño. Entonces, yo creo que tienes una pequeña ventaja. Y tengo un poco de miedo, lo reconozco. Entonces, te ofrezco por tu maleta, la número catorce, que me la des a mí. Y yo te voy a dar nada más y nada menos que cinco dólares. ¡Ay, me parece un precio muy, muy bueno, eh! ¡Buah, qué ofertón, amigo! Mira, la probabilidad que sea, en mi ventaja es de uno de veintitrés maletas que tienen. Porque entiendo que solo hay una maleta de menos de seis dólares. Y eso calculo a 3.8%. Es bastante bajo. Ofrésele más. Así que voy a rechazar tu oferta. ¿Qué te pasa si no hay tanto dinero? ¡Ay, bueno! No le ofrezco. Matemáticas. Es pendejo. Así se ganan dinero, chicos. Ok. Ok, vamos a dejarlo pasar por ahora. Espera, espera, lo quiero mufar. Voy a activar mi mufa. A ver. Y vas a perder uno de más de 300. La 15. ¿Seguro que la 15? Sí, 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 sí. ¿Seguro, seguro? La 15, la 15, la 15. Ok, vamos a ver. Por favor. Ok. No hay nada. Eso es muy bueno. Ok. Eso es muy bueno. ¿Está curioso? No, es tímido. Ok. ¡Era mentiris! ¿Cómo crees que yo? Voy con algo que no me da la atención. La 19. En serio, hay maletines que me gustan. Tipo, la 21 porque la Gamer me dijo de guardarla. La 24 porque es compañeros de mi madre. La 28 por Daddy. La 7 porque 7 es el número de la suerte. Hay un otro cero. ¿Otro cero? ¿Otro cero? ¡Otro cero! ¡Otro cero, otro cero, otro cero, otro cero, otro cero, otro cero, otro cero! ¡Ay, no! ¡A los cinco! Se le fueron 500 dólares a Shadone. 500 dólares. Por no haberle hecho caso a la Jove. ¿Cómo que no te he hecho caso? Se le fue la suerte a Shadone. Bueno, desde Squid Game se me fue la suerte. Siguiente maleta. ¿Puedo llamar a alguien? Sí, puedes llamar a alguien. ¡Oh, ya está nervioso! ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? ¿Hala? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Estás en directo? Sí, 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 sí. Vale, tengo que elegir una maleta y detrás hay una, bueno, hay una canela de dinero que voy a descartar. Yo quiero tu ayuda para descargar una maleta. Ok, en ganarle a Anz. Espérame que la tengo, voy a desbloquearla porque la tengo. ¿Qué? Ya, mira, sácate el 7 porque la verdad es que no me gusta mucho Dross. Dross. No lo dije, pero sí, es del 7. Tampoco Vegetta, pues no, cualquier cosa con el 7 no me gusta. Está siendo una Vegetta. ¿Te das cuenta de esto? Pues nada, chicos, Darick ha hecho 7. A ver lo que hay detrás de 7. Uh, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Uh, Darick, lo hiciste bien, creo, eh. Lo hiciste bien. Oh. ¿Ok? ¿Ok? ¿Este es el mejor? Darick, 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 Darick. Está bien, está bien. Un capo. Gran alba, venga, si me gusta. El 50%. Cuando voy a Perú, un buen pollo a la brasa. Acepto ofertas para Shadowne, para comprar su maleta. ¿Ustedes qué proponen que podríamos darle tu boleto de la velada? Oh, Shadowne. Si me das tu maleta, te doy una changua. Oh. ¿Esa no la probaste? Eso es trampa. Todos los días yo como en changua y todos los días comemos en un lugar diferente donde no hay changua. ¿Qué son estas colombianas que no saben imitar a turistas? Por eso, mira, nos das tu maleta 14, te vamos a hacer una buena changua. Mira, dos mujeres cocinando. Yo no voy a cocinarlo. La mena es punable. Yo estaba en el avión con Ami Rodríguez. Me ha dicho que no le gustaba, pero que tenía que probarlo sí o sí. De hecho, no te vayas de Colombia sin probar la changua. Bueno, es verdad. Y aquí estoy. Y me propones una changua, pero voy a tener que rechazar. Voy a sacar la número 20. ¿Por qué la 20? ¿Qué tienes? Porque está al lado de 500. Y confío que al lado de 500 no hay nada bueno. Es demasiado. La maleta tiene 10 dólares. Ok, eso era suerte. Emes, nos vamos a quedar en Maca. Ah, sí. Emes, sí, vamos a pagar este evento. Tuvimos que pagar el video. Bueno, chat, propongo esto. Voy a vender fotos de los pies de Shadone y con esto le pagamos el premio. ¿Esta? ¿Y por qué no es tuya? ¿Vamos? ¿Por qué no es tuya? Negociadora internacional. Activo el poder de la mufa para que vote uno alto. Pues, pero, vamos a hacer esto. Yo te recomiendo un número y tú veras si me crees o no. Vale. Shadone, te recomiendo la número 12. Sí. ¿Qué? Pero ni lo pensaba. Es que iba a decir 12. ¿No te confía? Iba a decir 12. Miramos que tiene la maleta número... Uy, cero. Uy, no. Ya, empezó mal. No está tan mal. Confío. Cinco. Ojo. Ojo. Cinco. Siete. ¿Qué? Y se rompe en francés. ¿Qué? Qué bueno. Podemos ir a la de Laura. Jaja, pobre. ¿Esto es bien? Ya no va a poder regresarse a su país. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a dejar que Ansi mire las maletas. ¿Crees que Ansi es buena o mala contigo? Depende. Le voy a mostrar lo que hay en las maletas. ¿Qué? Y tú decidirás creerle a ella con la maleta que te recomiende. ¿Listo? Ok. Estoy de confianza. ¿Tú crees que yo soy buena contigo? Yo sé que no sabes mentir. Eso sí. Te voy a recomendar un... Ah, sí. ¿Están los humedos o no? Pero, bueno, un gusto, yo me voy. Si me quieres, enséame una maleta con un valor bajo. Por favor, suma su cara. La maleta que te recomiendo es la número 24. No, pero es el compañero de mi madre. Oh, por Dios. ¿Me haces caso? Oh, por Dios, Ansi, ¿en serio? No, tengo miedo ahora. De repente me da miedo. Déjenme dar un abrazo antes de que decida escoger la maleta. Está bien. ¿Me haces caso? Entiendo. Bueno, chicos, hay una fama de saber si Ansi me traiciona o no. ¿Confías en ella? Ábrela. Ansi, confía en mí. Ay, no puedo creerlo. ¿Qué es eso? Ok. Ok. ¿Preferió? Se me olvidaron los números. Eso dice ella. Se me olvidaron. ¿Precías, sí? Yo pensé que ahí estaban los mil dólares, te lo juro. Yo pensé que ahí estaban los mil dólares, te lo juro. Yo pensé que ahí estaban los mil dólares. Se me olvidó, güey. ¿Preferiste tirar nuestro dinero? Se me olvidó. ¿A él? Se me olvidó. ¿Viendo a las stars? ¿A él? ¿Sabes cuántos años de amistad tenemos y preferiste que él ganara a que nos conveniera a nosotros? Yo pensé que ahí había otro número. Menos pelearan Dios, luego chato se preocupen. Se caiga bien. Venga, la una. La una de una. Uno. La uno. ¿En él? Es cierto, la uno era mi maleta favorita, ¿sabes? Pues iba a la mierda. Todo este tiempo, así como la de tu cumpleaños. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Cuál es tu maleta? Eso pienso de tu maleta. ¿O qué? Es de puta madre, la verdad. Bueno, Shadon, escucha. Con un patrimonio de $3,000 dólares, estoy dispuesta a ofrecerte, si te vas a la chingada, justo ahora. $2,000. ¿$2,000? ¿Pero qué carajo la maleta más grande tiene $1,000? No, pero está la maleta secreta. Ay, Dios mío, Shadon. Yo he puesto una maleta secreta. De $3,000. Te ofrezco, por tu maleta, $550 dólares. ¡Hala! Mierda, ¿por qué tanto? Mira, es que míralo a la cara, míralo a la cara. ¿Tú crees que él va a ganar la de $1,000 dólares? No tiene brillo en los ojos. Está loco, solo quiere dinero, está cegado por el dinero. Entonces, ¿aceptas los $550 dólares? No. Míralo, es un codicioso. Vamos a eliminar la... La cuatro. La cuatro significa muerte. No mames, no mames, no mames, no mames. Yo no puedo creerlo. Uy, don pendejo, don pendejo. Ay, Dios mío, no puedo creerlo. ¿Qué? Yo no puedo creerlo, no puedo creerlo. No, no puedo creerlo. Así, así. Vamos a la velada. En su culpa, en su culpa, en su culpa. José, ¿los maletines que quedan? Queda 100, 120, 150, 180, 200, 400, 600. Ok, voy a llamar a, no sé si va a responder, voy a llamar a mi amigo peruano, el Zain. ¿Sao, qué pasó, amigo? ¿Me escuchas, me escuchas? Estoy en directo, estoy en directo. Dime, dime. Estoy jugando un juego que se llama el maletín dorado, que es como deal or no deal. Tienes que elegir una maleta que descartar para mí. O sea, tengo que elegir una maleta. Sí, entre las ocho, las nueve, las dieciséis, las siete, veintiuno, veintiocho. No me quieres una buena, por favor, Zain, confío en ti. Ok, el hijo, ¿cuántos años tienes tú, Shadone? Veintiséis. Ok. El veintiséis se parece al dieciséis, entonces el dieciséis. Uf, tengo miedo. Ojo, ojo, es la de... ¡Vamos! ¡Sosco! Yo creo que Shadone se tape los ojos, las orejas, un momento. Tengo que hablar algo con mi compañera. Bueno, Shad, necesitamos una práctica para que Shadone crea que la maleta que sigue es muy mala para nosotras, pero muy buena, pero en realidad sea al contrario. ¿Qué hacemos? No entendí. Voy con la nueve. ¿La nueve? Sí. Seguro, no quieres la dieciséis. Procedo a agacharme rendida ante la vida porque ya nada tiene sentido. Contemplo la maleta número nueve. Espera, espera, déjamelo miro yo y luego hablamos. A ver. No mires, no mires. Uy, ¿seguro? ¿Seguro? Espera, se la muestro uno al chat. No. ¿Seguro? No sé. La ocho, la ocho, la ocho. Tres, dos, uno. ¡Este, este, este, este! ¡Qué jugada! ¡Nueve! ¡Arregala, regala, regala! ¡Nueve! 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 ¡Qué jugada! Lo logramos, juegos mentales. Ya perdí todo, voy a por estos cuatrocientos, ¿cómo hay más? La nueve, la nueve, la nueve. Se va la maleta número nueve. ¡Nueve! ¡Anse, por favor, hazlo tú! ¡Un cuatro, un cuatro, un cuatro, un cuatro! ¿Cuatrocientos? ¡Cuatrocientos! Ya la vieron antes. ¿O qué? ¡No, güey! ¡No! ¿Por qué estamos tan sorprendidos? ¡Todo el mundo la vio! ¡No, güey! ¡Wow! ¿Saben por qué veintiuno aún está? Holao Gamer City veintiuno. Me dijo, la veintiuna es la buena. Vale. Voy a elegir la veintiuna. Yo digo que está a los doscientos. ¡No! 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 ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No! ¡No! ¿Qué se siente ser tan miserable? ¡La verdad! Tú tienes o la de ciento ochenta o la de doscientos. Entonces, ¿qué quieres hacer, Emma? Tienes que hacer bien. Te doy la mitad de lo que salga en tu maleta y la invitación al próximo evento. ¿Cómo que la mitad? Si no lo aceptas, se abre su maleta. Tres cuartos y otro evento. Como que no es menos tan simple. De esto en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo rellenamos. Ayuda, ¿por qué estoy con gente así? ¿Qué es esto? Te doy el setenta por ciento de lo que hay en la maleta y te invitamos al próximo evento. ¡Sí! ¿Deal? ¿Deal? ¿Deal. ¿Trato? ¡Felicitaciones! Un aplauso, damas y caballeros. Acaba de aceptar el trato. ¡Bravo! 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 Vamos a ver si su confianza tiene la razón. Y cuidado, que antes pensó que había muchísimo más. Ojo. Cero. Todo. Bueno, los dos sí no sé. Ya sé. El segundo dígito lo dirá todo. Shadow Nate te llevo a hacer setenta por ciento de... ¡180! Y se llevó un putazo gratis así. Bueno, setenta por ciento de ciento de ocho nada más. Invítalo al próximo momento para mí es una victoria. ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 ¡Vamos ciento veintiséis dólares! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias por ver la primera edición de Valentín Dorado! ¡Sigan sintonizando y recuerden seguirnos! ¡Suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video! ¡Bye, bye! En el próximo evento donde estaré también... ¡Anzi Chan! ¡Y nuestro invitado, Shadow Nate! ¡Yeah! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.